El ex pelotero de Grandes Ligas, Sammy Sosa, fue interrogado este miércoles por la Procuraduría Anticorrupción en el marco de la continuación de la operación Antipulpo. Nuestro compañero Aneudis Martich está en directo desde la Procuraduría General y tiene detalles. Adelante, Aneudis, buenas noches. Gracias, buenas noches. Luego de un espacio de tres horas respondiendo preguntas al Ministerio Público, la ex superestrella del béisbol de las Grandes Ligas salió de la Procuraduría General de la República sin emitir ningún comentario. Su abogada explicó que se trató de una entrevista por el sonado caso de corrupción Antipulpo que puso tras las rejas al hermano del expresidente Danilo Medina, varios exfuncionarios y suplidores de su gobierno. En este momento, como saben que es una etapa de investigación en la que se encuentra el Ministerio Público por una razón de esa privacidad que amerita la investigación, no podemos dar mayores detalles de lo que tratamos en esa entrevista. Por lo tanto, en la medida en que la investigación se desarrolle y posteriormente la acusación sea presentada, ustedes tendrán el resultado. Sammy Sosa y uno de sus hermanos son mencionados dentro del expediente del entramado de corrupción. por supuestos vínculos que el pelotero tuvo con la empresa propiedad de Alexis Medina. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha presentado cargos en contra de Sosa ni de su hermano. Es toda la información que tengo. Retorno contigo al set de noticias.